Este domingo a la medianoche. Le ponemos pasión a la fecha. Muy emocionante lo de Maradona hoy en la plata, emocionante. Y esto lo que demuestra es lo que es el fútbol. Yo más allá de todas las alegrías que había, de la gente toda, me puso contento cuando lo vi entrar y se largó a llorar. ¿Te gusta verlo acá? Sí, me gusta verlo en la cancha. ¿Te gusta verlo en la cancha? En la cancha de fútbol. Convocó a la gente y la cancha se llenó por la imagen tan fuerte que digo, dejó como futbolista. No, pero no nos vamos locos si pierdes el partido. ¿Te parece que a él lo ganó? Porque Racing es el campeón y lo lógico que Racing le gane al gimnasio. Pasión por el fútbol. Este domingo a la medianoche en Canal 10.